Algas, algas submarinas, una pasta por ellas ¿Qué tal fondo? Hay algas submarinas Cogiendo a dos Las voy a coger ahí Mira aquí, estos rojos son algas submarinas Son pintas de artesanía Algas submarinas Vamos a hacernos reconectores Coge a la patina ¿Lo han cogido? Ah, entonces no salen los dos No salen los dos, no salen los dos, no salen los dos Vale, o sea, lo habías cogido tú pero me sentía saliendo Como el espesor De conectores de algas Mira, por aquí se pasa Ahí pasamos por abajo Aquí hay un arco por ejemplo Tiene que haber algo parecido Aquí hay un arco por ahí ¿Verdad? Aquí hay un arco por ahí No, 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 no Y modificado ademas, no descargas Me iba a bajar la braza, cuida Me hace muy bien Me va a matar No, no, no Me iba a economizar Puto, puto Las ofertas Cuidado Halles Tres Mi 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí, aquí. Mira, tú vete aquí así, ¿vale? Y saltas pa' a esta casa. Me encuentro una casita aquí, pero son milita. Y la cerra, que es tan difícil. Ahora, fuera. Una puta palanca de hierro. Un paquete de café. Vamos por esta casa, ya está subiendo infectados. Lo que yo no te dejo el juego es quedarte el tránsito. ¿Quién va con un paquete de café por la calle, por favor? Ponme otra cosa, juego. Ya sé, pero estoy mirando. Sí, sí. Tengo que ver nada más. Hubiera que hacer un poco los detalles. Si hay tanta gente ahí, es porque tienes que preparar ahí. Mira, voy a empezar la fiesta. Me compro un espejo de juguetes. A ver si te mola. Mira, lo que va a pasar ahí abajo. Me quiero tirar. ¿Dónde hay basura? ¿Un coche? Ah, mira. Ahí. Aprende, mira. ¿Ha visto? Los coches son como las bolsas de basura. Mira, mira. Cuatro de golpe muriendo conmigo. Los escupitajos se ven y vienen muy lentos. ¿Y qué acidez tienes? Estoy esperando a todos. Tranquilo. Cuando venga, ya presenta la fiesta. Están cayendo con la fiesta. Sí, repito. El follo está limpio. Repito. Bueno, Juanito. Sí, estoy en el parque, en el medio. Me he quedado solo ya. No, ya me he quedado ya aquí solo. Sí, uno, el tío que le puso la cabeza. Y le he metido una armada en la patrulla. ¿Eh? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes aquí? Digo, ¿qué hará? No, ya me he quedado. No, ya me he quedado. Pero bien, ya había mucha gente. ¿Por qué está por aquí? ¿Qué hay que ver en un cofino? No, ya me he quedado. No, no, no. Tengo 47 horas. El fenómeno intruja de la de la Antoas. Mira, objetos de la red robados y paquetes de ayuda y suministros. Pero mira, aquí tienes un buen cofre. Una ferradura. Vale. El cofre es cogetro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Date la luz. Espera, te vas mal de salud, te curo. Y date la luz y es para otro lado. No me deja curarme debajo del agua. Me deja aplicar tu motivo, pero no me deja curarme debajo del agua. No, no, no. Me hago. Aquí, mira. ¿Dónde es el agua? ¿Dónde es el agua? Debo encontrar a ese tal Michael. ¿Dónde es el agua? ¿Dónde es el agua? ¿Dónde es el agua? Debo comprar pilas alcalinas de las buenas para educar en silla. Quiero que haya expansión para esto. No quiero expansión. No quiero expansión. Alcánel con más de 30%, layer endurece 0x0. Esa es la gase de la garnazía. Es un parque de 20% colectiva. ¡Suscríbete! 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 Dios mío también ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una cosa Te la llevas aquí, no sé qué Bueno, el caso es que cogen y hablan con Mickey Mouse Con el ratón Mickey Eh, bueno, perdón No, no, hablan ellos con los Jonas Y les convencen de que A ver si son tontos A ver si no les gusta mojar, como a todo el mundo y tal Entonces van los Jonas Y dicen, es verdad, vamos a quitarle los anillos Vamos a decir al mundo Que queremos mojar, que tal, no sé qué Y a tal que viene Mickey Mouse De repente aparece, le suena el móvil Y se escuelan al teléfono Tres segundos y suena el tiendo, y aparece Mickey Mouse Vestido ejecutivo Y empieza a decir, chicos, vendéis una imagen Vendéis esto, vendéis lo otro ¿Sabéis el dinero que sois para Fractoria Disney? Os vais a ponerle un puto anillo y le rompe uno los dientes, ¿sabes? Pero además Es Mickey Mouse igual O sea, la misma voz, hola, viejitos ¿Qué tal estáis? Y le parto los dientes a uno ¿Verdad? Que vais a hacer las cosas muy bien a partir de ahora Y le parto las piernas al otro Y dice Además, no solo os voy a partir las piernas y la cabeza Sino que me habéis cabreado mucho Porque me habéis querido coger un vuelo desde Colorado ¿Sabéis a cuánto está en Colorado de South Park? ¿Sabes? Y les pego otra punta Es que es muy buena Es que es muy buena Es que es un par es tan, tan cutre pero tan buena Es como de Chicken Robot Me he podido ver ya 100 ¿Verdad? Por los que hay yo creo Es que los ponen a la hora Tonta esta que O sea A esta hora en muchos días en TN de Japones Bueno, solo se remanece a las 2 y media Meten dos horas de Chicken Robot Venga, pasa Pero, ¿qué hago de usted? Algo que me diga ¿Un poco? ¡Mierda! ¡Maldito sea! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí Por ahora Con ardor ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! No, no, no. A ver, ¿dónde vamos? ¿Hay que subir hasta arriba? Cruz, toma. Pues a tu sitio. Cruz. 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 Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137. ¡Push! ¡Push! Ven aquí, tío. ¡Push! 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 Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. No puedo poner la mano. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa'. Si apretas en verde te dice pa'. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa'. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa'. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde te dice pa' un beso. En verde te dice pa'. Si apretas en verde te dice pa' un beso. Si apretas en verde. No, 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 no. ¿Qué es? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Espero que estés bien, Miquel. Ábrelo para abajo. Así. ¡Gracias! 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 ¿De nuestro lado? ¿De nuestro lado? ¿De nuestro lado? ¡Esos hijos de perro! ¡Con una chingada, caray! Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el SAI. Deben evitar que el Ministerio bombardee la ciudad. ¡Lo sé! Pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuche, SAVI ha encontrado una forma de superar las interferencias. Pero necesitas su ayuda. Bien. ¿Lo has oído? Tenemos que verlos. Sí, bueno. Reúnete conmigo en el edificio rojo del Canal de la Esferalda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los Barrios Bajos. ¡Baja eso! ¡Baja esta mierda! ¡Baja esta mierda! ¡Baja! ¿Eh? ¿Dónde está? A ver, espero llegar. No, me he quedado en el suelo. Me ha pasado lo mismo de la casa de basura. He hecho un balcón y ni me he quedado en el gordillo. No, no, no. Me he quedado en el barco. No, no, no. Me he quedado en el gordillo. Me he quedado en el barco. He echado un barcón en desarrollo. Menudo barcón. ¡Mira padre! ¡Mira como muero! ¡Como los ángeles! ¡Mira la bestia! ¡Mire padre! ¡Mira como muero! ¡Como los ángeles! ¡Mira la bestia! Todo entripado el Santiago blanco. Vale, toma dos Faltando al vacío, toma dos ¿Qué hostia? Bien, toma bien en zambos Ven para el agua ¿Qué pasa cuando le cortas? ¿Qué? Ray se ha llevado a Hamel Tienen alguna especie de museo ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? ¿Cuál es la importancia que le quitan Ray? ¿Cuál es el museo? Ray no puede ser allí Se construyó como una fortaleza Te meterías de cabeza Demasiado poco su fin para ser un trapa Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos No sé, pero... Tarik El conservador del museo ¿Deberías saber algo de los calabozos bajo la fortaleza? Bien, hablaré con él. ¿Dónde existe? Hay un edificio con un jardín en la azotea. Haré que estar allí. Morazón de mí. Un desvoid main stream hub. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Les necesitarás. Nos quedamos en el chiringuito de Jordi, ¿no? Vamos a gritar y vamos a comer el cuello un poquito. Eso es.